En Buenaventura dos personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas cuando desconocidos dispararon al bus en el que estas personas se movilizaban. Los hechos se registraron en el barrio 14 de julio. Versiones preliminares indican que dos hombres en una motocicleta venían persiguiendo el vehículo contra el que accionaron sus armas. Según las autoridades, los fallecidos son el conductor del bus y uno de los pasajeros. Los tres heridos permanecen hospitalizados. Se ofrece hasta 10 millones de pesos por información valiosa que logra la captura a estas personas. Igualmente, tenemos toda la capacidad policial investigativa para el esclarecimiento de este hecho.